Y el título de mi comentario de hoy es, a propósito de lo que viene hablando Diego Cabo, chorros, ineficientes, vende humo y cabezadura. Peor no podemos estar. El montaje del oscuro negocio de los hisopados en Ezeiza por parte de dos monotributistas militantes. El festejo en Twitter de la ministra Bisotti, porque entraron a la Argentina más de 9 millones de vacunas ya. La presencia del presidente en la pista de aterrizaje durante el arribo de la última partida de Sinofar y el agresivo y chavacano tuit de la agencia oficial TELAM contra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta bien podrían ser tomados como ejemplo del tiempo histórico que estamos atravesando. Se trata del peor momento de la historia manejado por el peor de los gobiernos desde 1983 a esta pandemia. Sobre el negocio de los hisopados no hay mucho que agregar a lo que denunció nuestro compañero Diego Cabo de la Nación. Los accionistas de la empresa no tienen los antecedentes mínimos. Se están haciendo millonarias cuando su capacidad contributiva es de la categoría más baja. Hay serias dudas sobre la eficacia del test y como si esto fuera poco montaron un mega kiosco con un servicio que bien podrían haber realizado funcionarios del Ministerio de Salud. Por su parte, la Ministra de Salud, Bisotti, que festeja con la camiseta de Maradona en las redes sociales todavía no explicó a los argentinos por qué razón hizo vacunar a sus padres de manera irregular. Sin embargo, cuenta el número de vacunas aterrizadas como si fueran seguidores de Twitter o de Instagram. habría que avisarle que Argentina está entre los países con más atraso en el plan de vacunación. Y lo mismo habría que advertirle al presidente. El imperdonable error que cometió la administración al rechazar la oferta de Pfizer de 14 millones en vacunas sumado al fallido anuncio de que en diciembre, lo anunció en diciembre y anunció que en febrero, enero-febrero, habría más de 10 millones de dosis ya puestas en el brazo de los argentinos todavía no llegamos ni a 8, deberían ser motivos suficientes como para llamarse a silencio en vez de militar la vacuna como si fuera un hincha de fútbol que no ve más allá de sus propias narices. Como los fracasos ya fueron demasiados, Alberto, el gobernador Kicillof, otro, y Cristina tienen la esperanza puesta en ganarle la pulseada política a quien eligieron como el nuevo villano de la hora, Rodríguez Larreta. Parece que van a seguir insistiendo con el cierre de las escuelas en la ciudad, aunque las evidencias muestran que no son lugares donde se propaga el virus. Estamos en manos de unos improvisados, pero como ganaron las últimas elecciones, ellos se ven a sí mismos como una raza superior. Dios nos libre y nos guarde.